Digo, de venirte de Nigeria, de venir para la Argentina, ¿qué sabías de la Argentina? ¿Qué conocías? La verdad, nada. 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 ¿Maradona lo conocías? Sí, este sí, porque mi mamá es fanático de Maradona. No solo mi mamá, todo el mundo en Nigeria somos fanáticos de Maradona. Eso era lo único que sabía, no sabía ni que se comía mucha carne, ni el vino, ni dónde quedaba geográficamente. Mirá, cuando me ofrecieron para venir acá en San Lorenzo, fui a fijarme la mapa, lo vi como muy lejos. Disculpame, Félix. Es muy lejos. ¿A qué edad fue que viniste y con quién llegaste acá a Argentina? Yo vine con un amigo, Evans. ¿Con un amigo? O sea, ¿tu familia quedó allá? ¿Eh? ¿Tu familia quedó allá? Sí. ¿En Nigeria? Sí, mi mamá, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Somos seis. ¿De dónde, en Nigeria? En Lagos. Lagos.